Buenos días, miércoles 1 de marzo de 2023. El exalcalde de la ciudad de La Paz, Luis Revilla, no asistió a su audiencia cautelar por el presunto sobreprecio de 26,7 millones de bolivianos en la adquisición de 61 buses Pumacatari y la justicia lo declara rebelde, además de emitir su orden de captura. Se ha dispuesto la rebeldía del mismo y se va a emitir el mandamiento de aprehensión por el presunto cautelar. El abogado de la exalcaldesa Angélica Sosa calificó como un acto de traición que Sandra Velarde haya decidido ir por un procedimiento abreviado. A su parecer, deja en dudas la transparencia de la anterior gestión de la cual ella fue parte. Seguramente, ella tendrá, si me preguntas desde el punto de vista humano, yo creo que ella está muy agobiada por la situación y por lo que no, un ser humano no es lo mismo que otro para aguantar la cárcel. El presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan José Jauregui, reveló que la bancada del MAS trabaja una propuesta de reglamento y convocatoria para las elecciones judiciales y que será tratado en la Comisión Mixta. El parámetro normativo que debemos cumplir es, primero, la Constitución Política del Estado y, en segundo momento, también debemos garantizar el cumplimiento de la Ley 026. Parlamentarios de Comunidad Ciudadana de Cochabamba descartan apoyar la propuesta de revocatorio por parte de los cívicos cruceños. Aseguran que se debe de respetar el voto de los bolivianos en las urnas. La vicepresidenta del Consejo Municipal del Alto pidió un informe al Ejecutivo sobre el destino de presupuesto para obras que no se estarían visualizando a pocos días de un aniversario más del Alto. Donde hemos podido evidenciar que se han incrementado los baches en el Alto, es decir, no hay mantenimiento. Santa Cruz registró menos casos en las últimas semanas. Hasta el momento, 7.780 casos de dengue y 26 fallecidos son confirmados por el Comité Cívico. Como todos saben, los hospitales están sobresaturados en este momento. Por tal motivo, se está haciendo la habilitación de más camas. Se está trabajando coordinadamente con el municipio para que puedan habilitar las camas de hidratación en los centros de salud de primer nivel. Este domingo 5 de marzo, en los siete municipios del Eje Metropolitano de Cochabamba, se realizará la campaña de limpieza o minga contra el dengue, que tiene el objetivo de destruir criaderos de mosquitos. Los vecinos, toda la población en general, tiene que sumarse. Trabajadores de la empresa municipal de áreas verde, parques y forestación, además de asfaltos y vías, se movilizaron este martes por el centro de la sede de gobierno, en exigencia al alcalde Iván Arias, el cumplimiento de sus derechos laborales. Personal de ambas empresas municipales también denunciaron la presunta intención de cerrar dichas empresas. A ninguna reunión nos han convocado. Estamos bien molestos, señores periodistas, porque nuestras empresas quieren volver de entidad pública. A partir del 1 de marzo se comenzará con las acciones de control y aplicación de las sanciones correspondientes mediante los respectivos operativos de la policía y el plazo para los trámites no se ampliará. La multa será de 100 bolivianos en conversión a UFB. El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, dijo que es importante aclarar que desde el 1 de marzo iniciarán los controles de las rocetas por parte de la policía boliviana. Asimismo, la autorización de uso de vidrios permanece vigente. Es decir, que si compra un vehículo con vidrios oscurecidos, usted podrá realizar el trámite. El presidente Luis Arce solicitó un informe al Ministerio de Gobierno, preocupado por la situación de los recintos penitenciarios del país. Ahora la Fiscalía, en mérito a estos elementos, a estos antecedentes, ha perturbado ya una investigación por el delito de homicidio en contra de los autores. Vecinos en algunas zonas del Alto deciden implementar con propios recursos, alarmas como una medida de prevención de atracos y robos ante la falta de atención del municipio. No nos escucha, ya son dos años que hemos pedido que se arreglen las luminarias y los vecinos estamos así preocupados porque hasta después hemos hecho que pongan las alarmas, todo eso. La Gobernación de Cochabamba reporta que en la región del Valle Alto persisten las sequías. Indican que las recientes lluvias solo acumularon un 10% en las represas de este sector. No descartan realizar perforaciones de pozo y la estimulación de nubes. Bueno, prácticamente estos últimos días hemos tenido precipitaciones urbiales acá en la cordillera del Tunari que se ha tenido bastante precipitación en estas dos últimas semanas. En Santa Cruz, Andrea Forfori continuará con detención preventiva en la cárcel de Palma Sola por el caso Cuere. La justicia determinó negar las medidas sustitutivas, al igual que la ampliación a la detención solicitada por la Fiscalía. Bueno, el día de hoy el vocal Gutiérrez determinó que se mantengan los 59 días de detención preventiva en el penal de Palma Sola de la señora Andrea Forfori. En Cochabamba, este martes inició el juicio oral contra seis implicados por la paralización de la planta Uria y Amoniaco durante el gobierno de facto de Yanine Áñez. El mismo se suspendió hasta el 28 de marzo por inasistencia de dos implicados. Son personas que eran rebeldes a Hernán Solís y a Víctor Urza Mora, por lo cual se ha suspendido este juicio para el mes de marzo, 28, en el día 28 a las 9 y media de la mañana.